En este momento estamos haciendo lo que es prevención en el lugar. Ya como está viendo lo que es el aluvional, está muy activo con mucho caudal de agua. Estamos intentando hacer prevención para que no circule ningún vehículo. Que nadie venga. Exactamente. Estuviste en el Cerro Arco y en otro lugar donde la gente había quedado atrapada del otro lado del aluvional. Exactamente, exactamente. Tuvimos una situación en lo que es la parte de Pedemonte. Habían quedado dos efectivos policiales junto a 15 turistas del otro lado. Que bueno, ya por suerte, gracias a Dios, como ha bajado el caudal, pudieron pasar. Nadie está herido, no pasó más a mayores. Es algo que tuvieron que esperar. Gracias a Dios, están todos bien. Te hago un comentario si querés seguir filmando el río vos como bueno, el arroyo que ahora se transformó en un río. Muchos de estos vecinos me dicen, no deberían haber construido acá y ahora cómo hacemos. Porque las calles mismas se transforman en río cuando llueve tanto. Digo, la Muni no tiene la posibilidad de solucionarlo porque hay mucha gente viviendo para arriba. Son demasiado los barrios privados que hay exactamente, que producto de esas mismas construcciones que hay, ocasionan esto mismo, que se hagan estos aluvionales y que produzcan mucha más cantidad de bajada de agua. Claro, porque están puestos en lugares de riesgo aluvional. ¿Cuál es la solución, vos que sabes más que yo? Hay formas de solucionar que hay que hacer construcciones como... Lo que pasa es que el agua busca su camino y por más que tenga a 100 metros un canal construido, va a seguir bajando por donde ha bajado históricamente. Exactamente, exactamente. Sí, lo recomendable por ahí es no construir en lo que son en las cercanías del Pedemonte para no ocasionar esto. Ya hoy en día ya son muchas las construcciones que hay y habría que ver la forma por el lado del municipio de que si se podría hacer algo para poder evitar seguir construyendo. Gracias, Maxi. Sigo con el vecino. Venite vecino de este lado, así me quedo con el fondo de la crecida. Me dijiste tu nombre, campeón. Rodolfo, Rodolfo Sejú. Y el niño y el hijo. Cristian. ¿Cómo ha crecido Cristian? Vengan de este lado. Bueno, vecino, tenés cabañas por acá. ¿Qué has venido? A ver si te va a llegar el agua a tu casa. Claro, porque aparte nosotros el agua la sacamos de acá, ¿viste? ¿Y el agua que toman sale de acá? Claro, o sea, ahí hacemos como unos pozos, ¿viste? Y las llevamos para allá, o sea que... Cuando hay crecida tenés un lío, no puedes usar esa. Claro, es un lío. Entonces cada vez que hay crecida, arreglar manguera, toda una historia. Viste que dicen, bueno, si no tienen problema que no construyan en lugares aluvionales, pero en el Chayao hay muchas casas. ¿De qué manera se te ocurre que esto se puede solucionar para que el agua no te inunde? En realidad el problema no es de inundación, porque todos tienen paredones. El problema es este, que queda sin agua. El problema es de agua. ¿Queda sin luz también o no cuando ocurre esta? No, no, porque es como que viene un río que trae muchos metros cúbicos y pasa. Se llega hasta a mover la tierra, ¿viste? Pero pasa. ¿Tan fuerte fue hoy? Sí, sí, estaba ahí y sentí como un temblor. Y es el agua que... Bueno, las piedras, gigante. Claro, y se siente un zumbido fuerte, ¿viste? Claro, y el ruido que serán estas piedras rodando. Claro, si vean aquellas piedras, mirá. Sí. Ahí la vamos a mostrar de nuevo. Bueno. Incluso hace como dos o tres años, no sé si te acordás, que pasó un auto y se lo llevó. Y decía Sofía, le dije que no fue acá exactamente. Sí, fue acá. Sofía, te tengo que pedir perdón, porque te dije que no era acá y era acá. Acá fue, lo encontraron como a cinco kilómetros, lo cubrimos. Claro, sí, el hombre totalmente destrozado. Me acuerdo de eso. Bueno, así que ahora estás preocupado por ver cuándo te vuelve el agua. Claro. ¿Cuándo te vuelve? No sabes. Veo que esa manguerita que ven ahí, ves, mira. Pablito, veníte que vamos a mostrar la manguera. Esa manguera es la que lleva agua a ustedes. Exacto. Y ya no me ha dado cuenta. Y gracias a Dios no se la ha llevado, viste. La estás mostrando. Chicos, miren, de ahí sacan el agua. Sí, claro, exactamente. ¿Y cuánto tiene que poner para reponer ahora? No, ahora no. No, no, porque se cortó. ¿Ves que esas mangueras que están allá? Sí. Es como que ahí abajo cuando pega, se cortó todo. Julián, ¿qué me decís? ¿Cuánto tiene que esperar o cuánto tiene que poner? Poner de plata, digo, para volver a tener el sistema que le da agua a su casa, a su cabaña. Buena pregunta. ¿Tenés que poner plata para esto? Y sí, porque ahora voy a tener que llamar una máquina, viste. Esto no depende del municipio, esto depende de ustedes. Claro, sí, porque no tenemos agua. La única forma... Esto es lo que hacen para tener agua y es privado. Exacto. Si se rompen, lo tenés que arreglar. Lo tenemos que arreglar. ¿Has calculado cuánto plata o no? Y los otros días, de máquina nomás, me gasté 200 mil, más la manguera, que se van a volver a repetir ahora. ¿Estás solo o los vecinos ayudan? Y el emprendimiento mío está solo, lo tengo que hacer solo. Claro, lo vas por el tuyo. Bueno, mira, la verdad que nos gustó encontrarte porque no me había imaginado que alguien tomara agua de acá. Buen dato. Porque acá abajo hay como un... Piletas. Claro, es como un piletón subterráneo, viste. Entonces, hay agua, es limpia, todo, pero... ¿Y es agua que toman o la haces en un proceso de potabilización? Claro, la hacemos en un proceso de potabilización. Mirá que interesante. Me decía que le dicen Arroyo del Chayao, que no tiene otro nombre. Sí, no tiene otro nombre. Buen nombre. Gracias. Gracias. Gracias, eh. Gracias.